Y con el anuncio del cese de funciones de Vicente Guzmán como gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, sectores productivos como cámaras de la provincia manifiestan que esperan la llegada de una nueva administración que esté más abierta al diálogo. Que Vicente Guzmán ya no va más como gerente general de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar es lo que dispuso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se dio a conocer que hasta este 27 de julio se extendería su permanencia en el cargo. Varios sectores como el Centro Agrícola del Oro, dirigido por Paul Guzmán, señala que los cambios siempre son buenos. Y aquí no estamos para imposiciones de nadie. Se quiso imponer al braveo, a la bravacunada, prepotencia. Y eso ha ocasionado todos estos problemas. Hay responsables la administración anterior. Como también la ministra que estuvo también, Paula Carvajal, que nos mintió a nosotros en el tema de las tasas. De su lado, Freddy Montalvo, presidente de la Cámara de Comercio de Machala, detalla que se espera una administración más abierta al diálogo. Esperemos que llegue alguien que sea sensato, que realmente sepa cultivar o plasmar las ideas del presidente de la República. Vicente Guzmán ingresó en el 2003 como asesor jurídico de autoridad portuaria por el Partido Sociedad Patriótica. Estuvo al frente de la gerencia desde el 30 de septiembre del 2014. Talvo dijo que el incremento de tarifas portuarias es algo que afecta al gremio que representa, pero que se debe analizar este tema tomando en cuenta los años de concesión. La alternativa de exportar por Guayaquil es demasiado cara. Y las tarifas que están aplicando en Guayaquil son las normales, digamoslo así. Son las normales y la diferencia que hay es bastante grande. Si nosotros multiplicamos por el número de cajas que se exportan semanalmente y mensualmente, vamos a darnos cuenta que hay una gran cantidad de dinero que le mermaría a los exportadores. Según información extraoficial, se conoce que Roberto Córdoba, exgobernador del Oro y exgerente de esta terminal marítima, sería el nuevo gerente de autoridad portuaria de Puerto Bolívar.